¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mardoleños? ¿Cómo andan? Yo soy Josh Mardo, espero que estén bien. El día de hoy venimos a un juego de béisbol de los Charros Jaliscos y pues acompáñenme a ver qué tal a esta aventura. Bueno, Mardoleños, ahorita ya vamos rumbo al estadio de béisbol para ver el inicio de la serie. De los Charros de Jalisco. Bueno, Cracks, lógicamente no vine solo a este partido o serie, la verdad no sé cómo se le diga. Lógicamente me acompaña aquí. Bueno, Jonás, ¿qué onda, Crack? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Al 100? Suscribíos de Jonás H. Ale, buena promoción. Y aquí mi papá manejando un crack. Y aquí mi mamá arreglándose. Ya saben cómo son las mujeres. Cosa de mujeres que nosotros los hombres no entendemos, pero bueno, ahí las dejamos. Pero bueno, pues con ellos iré a la serie a ver qué tal. Después de media hora de camino, llegamos al estadio. Entrando a sus calles, se siente el ambiente béisbolero. Bueno, amigos, ahorita estamos en la tienda oficial de Los Charros. Y la verdad está muy padre, muy buena. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Cómo ven, Mardoleños? Esta gorra, la verdad, como que me está haciendo ojos. Está muy perra. ¿Cómo ven? Se ven acá, eh. Puro flow, Crack. Estamos bien equipados. Bien equipado para este partido. Mardoleños, también compramos acá una jersey de Los Charros. Muy bien. Ahora sí, súper equipado. Estamos para ver este gran partido, a ver qué tal. Como dije, es la primera vez que vengo a un estadio y a ver un partido y a ver qué tal. Bueno, pues vamos a dar. Sí, complementos. Mardoleños, ya vamos a entrar al estadio. Nada más hay que pasar los tickets y ya, a unos metros, estamos aquí en el estadio. Así que ya estamos a nada. Es un juego. Es como la frontera con México y Canadá. Pasando esa línea, estamos del otro lado. Bueno, Mardoleños, ya logramos entrar aquí al estadio muy bien. Se sienten bien, me da la impresión, están muy buenas. Vamos a ver qué tal. Mardoleños, nos tocó súper cerca de los jugadores. De verdad, súper bien. Vamos a ver qué tal en este partido. Mardoleño, está muy impresionante el estadio. ¿Qué tal, Pa? ¿Cómo te parece el estadio? Buenísimo. También mi hermano les quiere enseñar lo que le compraron. Miren, Mardoleños, esta es la mascota del equipo de Los Charros, de Guadalajara. Mardoleños, miren la gorra, está muy perra, muy chida. Me gustó mucho. ¿Qué tal, Pa? Está buena, ¿no? Está buenísima. ¡Carros! Muy bien. ¡Carros! Oye, Pa, ¿sabes contra quién juegan Los Charros? Contra los velados de Mazatlán. Vale, muy bien. ¿Tú habías venido alguna vez a un partido? No, nunca había venido a un partido de béisbol. Estamos igual, Chocola. Igual mi hermano. De hecho, toda la familia. Mi mamá con celular. Pero bueno, está disfrutando de nuestra primera vez aquí en familia en un estadio de béisbol y en un partido. Pues a ver qué tal. ¿Tú quién crees que gane, Pa? No, nunca he visto ni cómo va nadie, ni tengo estadísticas, pero pues esperamos que ganen Los Charros. Y saludos a mi primo Lothar. Gracias, Lothar, por estas cortesías. Ya estamos aquí. Ah, sí, algo que no les comenté es que mi tío Lothar, primo de mi papá, trabaja aquí como entrenador, ¿qué? Físico. Como preparador físico. Buena, buena. La voló. Buena, buena, buena. La verdad yo no lo entiendo, pero como festejaron yo creo que es algo chido, ¿no? Pero... Metió un honrón. Metió un honrón el de Los Charros. Ah, bueno. Buena, buena. Eso, eso, esa porra hay que prendernos la próxima lucha para apoyarlos. Ojalá que no llueva, ¿no, pa? Porque si no, nos mojaríamos, pero bueno, sería parte de la experiencia, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo, perdón, no te escuché? Ah, de que ojalá que no llueva, porque si no, nos mojaríamos, pero es parte de la experiencia. Exacto. Pero ya viste el pelotazo que se pasa allá atrás, abusado con los... Ah, sí, hay que tener cuidado con los batazos, porque qué tal si estamos grabando aquí para los mardoleños y de repente, mangos, me dan el lupo, ¿no? Se acaba Josh Mardox, ¿no? ¿Qué haríamos? Pues hay que tener cuidado. Y disfrutar. En esta pantalla mardoleños se anunciaban los jugadores que iban a batear o repeticiones de jugadas. Bueno, mardoleños, nos pedimos una pizza y el buen refresco sidral. Mis papás, unas buenas chelas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a disfrutar. Después de este fallo mardoleños, hubo una carrera de los charros que no pude grabar, pero aquí les dejo el festejo. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. En este momento mardoleños se empezó a entonar el himno de los charros, que por problemas de copyright no pudo poner su canción. Gracias por ver el video. Luego hubo un show de luces de teléfono. La verdad es que el ambiente es 100% agradable. La verdad es que el ambiente es 100% agradable. La verdad yo no soy muy fan del béisbol, pero bueno, me dio una buena perspectiva y a ver si venimos a otro partido. Así es la salida de un estadio mardoleños. Así es toda la fila que tenemos que hacer para salir del estadio. Estamos con mi hermosa madre. ¿Cómo te pareció más? Bueno, bueno. Interesante, nunca había venido. Se aburrió, se aburrió, pero bueno, es normal. Aquí hay que esperar. Mardoleños, aquí estamos con mi tío. Hay que agradecerle porque nos invitó al partido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, mardoleños, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Regálenme su buen like y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima, mardoleños.